hola mis hermanos buenos días qué bueno poder encontrarnos una vez más en este momento de oración en torno a la palabra de vida un saludo a quienes nos oyen a través del programa guajira 1060 tu magazín por radio del fin 1060 am desde río hacha y se escucha en toda la guajira porque nos ven también por fortavisión tv en garzón por alfasur por tv la boyana por vitalito última hora y otros medios de comunicación que replican esta oración esta reflexión de la palabra de dios hoy es viernes 23 de febrero del año 2000 24 día de abstinencia recordemos abstinencia es no comer carnes rojas se puede reemplazar por pescado o lo que hace los mismos nutrientes de la carne no frijol la alveja garbanzo lenteja en fin ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra espíritu santo ilumínanos y santificanos espíritu santo ilumínanos y santificanos hermanos tenemos el testimonio hoy de san policarpo obispo y mártir vivió cerca del apóstol san juan y aprendió mucho como dice el refrán no a quien buen árbol se arrima buena sombra de la cobija y también de otros que habían visto y oído al señor este testimonio es testigo realmente no de la vida apostólica la tradición viva él llega a decir esta frase no cuando a los 86 años es aprendido y cuestionado sobre su fe dice lo siguiente desde hace 86 años lo sirvo y nunca me ha hecho ningún mal como podría blasfemar de mi rey que me ha redimido este fuego quema por un momento después pasa yo en cambio temo el fuego eterno de la condenación que oye un testimonio que nos ayuda hoy a pensar cuál es tu verdadero temor tienes la claridad de la lucha que debemos tener todos los días frente a la maldad del pecado y podemos contenernos para no caer como le pedimos en el padre nuestro y como Jesús nos enseñó a decir no nos dejes caer a la tentación que podamos tener la parresía la valentía de san policarpo de Esmirna la primera lectura tomada desde aquí el capítulo 18 versículo del 21 al 28 nos describe la enseñanza de Dios dice si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos practica el derecho y la justicia ciertamente vivirá y no morirá y luego dice ¿acaso quiero yo la muerte del malvado? así lo contrario si el inocente se aparta del camino y comete maldad pues también va a morir pero luego dice pero si el inocente se aparta de su inocencia y comete maldad pues va a morir pero si se arrepiente que se convierte en la maldad se recapacita pues vivirá y no morirá que bello ¿no? que hoy caigamos en la cuenta de esto y por eso pidámosle al Espíritu Santo el don de recapacitar de caer en la cuenta el enemigo a través del pecado ¿no? es como un residente inapropiado un colonizador escuchaba yo esa imagen que algo hablaba este fray lo domenico fray Nelson dice el pecado es un invasor que se va expandiendo poco a poco y su meta es abarcarlo todo ¿no? como esas matas parásitas que van naciendo pero luego se van multiplicando y termina estirpando el árbol secándolo bueno pues así algo así es el pecado que va invadiendo lentamente de hecho hoy ¿no? hoy defienden esas matas por ejemplo ahí se me olvidó el nombre ahora esas matas que caen como si fueran canas bueno si usted lo sabe escribe en los comentarios son parásitos y hoy hay normas que dicen salvagina no se puede tocar la salvagina pero si está haciéndole un daño a una mata grande entonces hoy también pareciera que nosotros como que nos vamos adaptando y emoldando a las estructuras del pecado sin mirar la gravedad bueno pero hoy el mensaje es recapacita yo también debo recapacitar convirtámonos dice la palabra de los delitos cometidos y vamos a vivir porque acaso yo me complazco en la muerte del malvado no no yo quiero que se convierta se arrepienta y viva se convierta a su conducta y viva que misericordioso es Dios que no nos trata como merece nuestros pecados y nos paga según nuestras culpas por eso el salmista ora salmo 129 señor escucha mi voz si llevas cuenta de los delitos quien podrá resistir mi alma espera en el señor espera en su palabra aguarde la era al señor tu tarea y mi tarea es aguardar el lugar de Dios y el evangelio nos dice que el señor nos llama a ser excelentes si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos no entrarás al reino de los cielos todo el que se deje hallar por la cólera será procesado si tú le dices a tu hermano imbécil tendrá que comparecer ante el Sanedrid por eso revisémonos por eso la iglesia nos regala en las noches oración de completas que usted ojalá aprenda a hacerlas un examen de conciencia cada día a ver que hemos hecho hemos hecho el bien o hemos hecho el mal para poder arrepentirnos para poder convertirnos y alejarnos de los delitos y empezar un camino de vida si te vas a presentar tu ofrenda y te acuerdas deja tu ofrenda dice ve a reconciliarte y luego vuelve a presentar la ofrenda y en este camino dice procura arreglarte con las personas que tienes pleitos en este camino de la vida gracias Dios por esta palabra que nos das danos el don de caminar en tu presencia danos el don de mirarte como ese Padre bueno justo y misericordioso que nos habla hoy y nos hace tomar conciencia que si es posible tu amor y tu perdón cuando hay un alma arrepentida y un alma que quiere reparar el mal hecho Señor bendice a los enfermos a las familias a los cristianos en este viernes viernes penitencial viene para rezar el Santo Viacrucis para hacer abstinencia para participar de la Eucaristía para ir a la confesión hoy a las 3 de la tarde confesiones en la parroquia de Valvanera que Señor de su gracia y te bendiga nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo feliz viernes me comento sus oraciones Dios les bendiga